Tienen el derecho de tener trabajo, de tener vivienda y porque realmente no tienen ninguna oportunidad o tienen muy pocas oportunidades en este país. Por eso nosotros hoy nos solidarizamos y decimos que hay que contemplar en todas sus reivindicaciones la memoria histórica como una parte fundamental a resaltar y a descubrir en este país. Por eso hoy nosotros aquí en la Puerta del Sol volvemos a decir junto con todos los ciudadanos que queremos justicia, queremos la verdad y queremos que sepan toda la situación que ha ocurrido durante el franquismo. Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos justicia! ¡Tenemos memoria! ¡Tenemos justicia! Hay que juzgar al franquismo criminal. Hay que juzgar al franquismo criminal. Fosas cerradas, heridas abiertas, y ahora repetir conmigo todo lo que se refiere a la Dirección General de Seguridad donde estuvo el franquismo ahí durante mucho tiempo. En esta casa se torturaba, en esa casa se asesinaba, en esa casa se torturaba, en esa casa se asesinaba, y ahora es la Cueva de Murtel, y ahora es la Cueva de Murtel.